Durante los últimos días se han venido presentando una serie de estafas y extorsiones vía WhatsApp, por parte, supuestamente, porque esto es falso de las FARC, eso es con la intención de intimidar y sacar dinero a los comerciantes, a los finqueros, a los administradores de sus negocios, citándolos en algunas veredas del municipio. Queremos decirle a esta comunidad o a estas personas que están siendo intimidados, que por favor nos informen, nos comuniquen de estos casos, para poder aconsejarlos, acompañarlos, decirles que esto es totalmente falso, que sepan que esto no tiene nada real, esto es con la intención simplemente de intimidar y sacar dinero.